Bien. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Qué? Está bien. Te escuché con un segundo de retraso. Supongamos que eso fue una... Eso estuvo bien. Supongamos que eso salió bien. Supongamos que eso fue el mantenimiento. Muy bien. Son las cinco. Así que muy buenos días, tardes, noches, nuestros queridos oyentes que nos escuchan. ¿Quién sabe por qué? Porque ya no somos los escuderitos. Si llegaron aquí es probablemente por los caballeros. Y si llegaron aquí significa que ya vieron tus videos. Y quieren algo más barato. No, de hecho, porque... Somos como las farmacias similares. Lo mismo, pero más barato. Somos la versión china. Somos la versión genérica. Ya no somos los escuderitos, sino que le cambiamos el nombre. La cosa es que todavía no lo pronuncio bien. Los sectores del clínico. Nos estamos separando. Nos estamos independizando. The Screwed Crew. ¿Es qué? No tengo idea. The Screwed Crew. Sí. Una mortadela en francés. The Screwed Crew. The Screwed Crew. Nuestro seguidor es el equipo atornillado. Sí, algo que no entiendo y que aparentemente yo no era parte hasta ahora. No, 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 no. En fin. Nuestro seguidor son los tornillitos. Como esa pasta que tiene esa forma. Pero... Como el símbolo del tornillo y la bola de béisbol. Yo tomo más bien Screwed como más bien el jodido. O sea, algo así por jodido. Bien. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a seguir diciendo al equipo atornillado. Pero bueno. A todo gas. Como ustedes pueden ver, estamos acá en Stickman. Oye. Iván. Cerm, Cerm. No, Iván. No, no, no. Cerm. Ya dije Iván. Te chingas. Y el crítico. O sea, que soy yo. Hola, soy el crítico. Y hoy vamos a empezar... El crítico. Es en tilde se escribe. No, yo lo escribí con tilde. Es el crítico. No, no. César, César. No, les vas a explotar la cabeza. No, no. La tilde. Y hoy vamos a empezar el episodio de hoy. Hoy vamos a ver la redundancia. Con una nota súper importante autor. Así tal cual está escrito. Tenemos que transmitir esta nota. Sí, tenemos que transmitir esta nota porque es un servicio público. Exacto. Escrita por Silver Wolf. No nos pagan, pero ok. Escrita por... Es un servicio público. Nunca nos pagarán por esas cosas. No, no, no. César, César. Escrita por Silver Wolf. Igual que dice Wolf. Silver Wolf. Es Cyber Wolf. En fin, una nota súper importante autor, no del autor, que va a leer... La vas a mostrar, ¿verdad? En la pantalla. Sí, sí. Nota súper importante autor cosa. No, esto lo escribió Tarzan. Lo va a leer Stigman, el que acordamos que lo iba a leer. Sí, yo leeré el comentario. Sí, empieza. ¿Quieres que le ponga una voz específica o lo leo así nomás? Ponle acento español. Ah, sí, español, español. Queridos lectores de fanficia, tengo una triste y deprimiente... Punto. No coman. Tengo una triste y deprimiente noticia para todos. Nuestro amigo... Deprimiente. 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 No sé qué es eso. Es que te deprime el diente. Me deprimiente. Tu diente está deprimido. Nuestro amigo Gunsmeed. Sí, numeritos. Está tomado... Está tomado... Está borracho, pobrecito. La vida de la sorpresa. La vida de la sorpresa. Mi perro ya se asustó. Está tomado. Ok. La equivocada y muy errónea decisión de cancelar todos sus fanfics. Errónea. Errónea. Decisión de cancelar todos sus fanfics. Y en mi opinión... No puede cancelar todos sus fanfics. Los que ya están completos no puede cancelarlos. Lo podría borrar, pero no cancelar. Sí, claro. Y en mi opinión, lo hace por razones muy equivocadas. Como ya nos dijiste arriba con la misma palabra. Sí, exacto. Dice... Nuestro amigo Gunsmeed. Seis, siete, nueve, ocho. Está tomado. La equivocada decisión. Y después dice... Por lo visto, nuestro amigo se sentía deprimido. Deprimiente. Deprimiente. En parte, por lo visto, su fanfics no recibía tantos comentarios o atención como esperaba recibir. Eso usualmente significa que es buen fanfic, pero... Según él, sentía que sus fanfics no les interesaban. Tiene razón. Aunque eso no es cierto. Aunque eso no es cierto. Tiene razón. Aunque eso... A mí lo vio. Aunque eso es cierto, mis amigos. En especial, sus dos fanfics que en eran para mí. Eso está malo. Y que de todos, me encantaba leerlos con cuánto podía. Déjeme repetir, por si acaso no entendieron. En especial, sus dos fanfics que en eran para mí mis favoritos. Porque cuando es mí de pronombre, tiene la tilde para mí mis favoritos. Y que de todos, me encantaba leerlos con cuánto podía. Está bien. ¿Cuánto? O sea, si tenía dinero, sí. Si no, no. MLP. Elementari Adventures. La búsqueda de los elegidos. Supongo que él lo pronunciará así, de verdad. Él puso esta nota en un episodio de Edward. Si, la pulsa al final. Sí, al final, al final. Con el nombre de nota, súper importante, autor. No del autor. Autor. No, autor. La búsqueda de los elegidos. Y MLP Elementari Adventures 2. El potencial de los héroes. Héroes. Justo... Héroes. 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 Justo cuando iba a empezar MLP Elementari Adventures 3. Los titanes. Titanes no lleva tilde. Los jóvenes titanes. ¿Cómo se dice entonces, señor crítico? Ahora, con esa tilde. O sea, no. Titanes. Titanes. O sea, la tilde... O sea, la tilde... Está mal eso. Debería ser palabra grave. En otras palabras, la tilde no debería ser ortográfica. Porque termina en NS o vocal. Termina en NS. Titanes. 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 Suena francés. Las personas que cuenten esto van a aprender ortografías sin darse cuenta. Sí, claro. The more you know. Decidió cancelarlo. Y todo por qué. Porque sentía... Ese que lleva tilde. Exacto. Porque sentía que sus fanfics no eran nada de especial. Con mi opinión, sí la suena. Sí, no, tu opinión no importa tanto. Las opiniones son... Toda su opinión cuenta. Exacto. Las opiniones son subjetivas. Es subjetiva. Eso es lo que iba a decir. O sea, subjetivo es que se basa... No es algo diferente. No, o sea, subjetivo es algo que se basa en tu propia percepción. O sea, es como que... O sea, yo puedo ver la película de Ratatouille y yo puedo decir, ah, esta es la mejor película del mundo, ah, pero puede ser que otra persona que haya visto la película de Buscando a Nemo haya dicho, no, esta es la mejor película del mundo. O sea, y eso es algo más como que subjetivo. Exacto. O sea, yo puedo pensar que si esclavizo a alguien es inferior a mí, pero esa es una opinión subjetiva. Buen ejemplo. A ver. Las con Smith, las con Smith, Bad Days, también son un buen padre. César, deja, deja el enlace de la lectura de los caballeros, ahí cito. Redireccionando. Aparece la, aparece... ¿Y vamos a leer esta mierda? No, no. O sea, vamos a leer la nota para empezar. Recordemos a las con Smith, Bad Days, ese grupo de féminas acompañadas por un solo varón. Ustedes se imaginan lo siguiente. Aunque lo reboteó. Y eso está bien. Estuvo bien, estuvo mejor el reboot. Pero la primera versión fue misógina. Horrible. Una verdadera razón para que las feministas protesten. No entiendo, exacto. No entiendo por qué no había feministas en este fanfic. O sea, acusándolo en los comentarios. Pero sí hay en otras cosas, en otros fanfics. Sí, dicen. No, vamos a permitir, vamos a reclamar para que nos dejen enseñar las mamas al aire en una playa. Según él, muchos haters, uno solo, César, César. Tiene una autoestima demasiado débil. Le hicieron la vida imposible. No entiendo cómo. No entiendo cómo. O sea, no es que iban a su casa y le decían, odiamos tu fanfic. O le mandaban mensajes de muerte. Le lanzaban. No, no lo entiendo. Le lanzaban tomates a la página de comentarios. Escribían ahí la palabra tomate entre dos puntos. Y comentarios de gente seria de quitar uno divertido a sus fanfics. Sí, no, yo quiero. Yo voy a comentar al final de la nota. Sí, sí. Continúa. Y aunque suene absurdo. Lo es. Él se sintió en parte inferior a mí. Porque según él, yo recibía muchos comentarios en mis fanfics. Incluso recibía mucha ayuda de otros autores con ideas para mejorar mis fanfics. No las leíste, ¿verdad? Solo viste, oh, qué buena idea, y nunca la aplicaste. Mejorar, entre comillas. Chido, chido tu idea, cabrón. Pero la dejaré de lado. Sí. Aunque no tiene motivo para sentirse inferior a mí en absoluto. Yo no me siento superior a nadie. Eso es cierto, eso es cierto. Al fin dice la verdad. Bueno. Yo no me siento superior a nadie en absoluto. No, qué va. Absoluto, absoluto. Solo se siente, solo se siente superior a los críticos. Y dicen, eh, esto no me gusta. Así que borralo. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me gusta? Sí. En serio. Comentó así. No me gusta esto. No me gusta aquello. ¿Por qué no le gusta el crítico? Sus argumentos son los mejores. Sí. Y mucho menos con uno de mis mejores amigos que estuvo conmigo más o menos cuando empecé a ser escritor. Nunca fue mi intención. Nunca se fueron por el mal camino al mismo tiempo. Nunca, nunca fue mi intención en absoluto hacerle... Absoluto, 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 absoluto. En absoluto. Pero en absoluto, por desgracia. En absoluto, era procesado en absoluto esa información errónea en su cabeza, haciéndose con ideas enormemente equivocadas. ¿Equivocadas de nuevo? Nos podrías decir que ideas eran esas, porque las que has dicho hasta ahora no tienen mucho sentido. Sí, o sea, yo comento después, yo comento después. Esperemos a que termine. Es que quería decir que, o sea, Silver no escribe así porque él piensa que se escribe así, digamos, en sus fanfics, sino porque él cree realmente que así se habla. No, sí, en vez de que le dices todo el tiempo amigo, compañero, no sé, yo a ustedes los llamo por el nombre, no sé, no saben. Yo te digo Shiza, no sé por qué. A mí me dicen Stick. Sí. A mí me dicen Iván, aunque soy ser. No, tú eres Iván. En fin, sigue, sigue Stick. A mí, personalmente, me ha dolido el alma como deprimirme en gran medida el hecho de que es deprimiente. ¿What? ¿What? O sea, ¿él también se está deprimiendo? Sí. Ahí está, ahí está bien. Ahí encaja, ahí encaja. Sí. En gran medida el hecho de que mi amigo renunciara a sus fanfics, a sus sueños y motivaciones, Oye, ¿estás renunciando a unos escritos que hacen una página? ¿No estás renunciando a estudiar, a comer, a trabajar? Hablando de gente que prefirió a estudiar. Es que él cree que es un prodigio y que cuando los tainoides nos visitan nos van a declarar la paz cuando llegan sus fanfics. Él cree que le pagan. Lo que no sabe es que en realidad nos van a tratar como animales. ¿Se imaginan que ganemos 10 centavos por cada review, loco? Bueno, yo tendría 20, pero... Yo tendría... Tendría más de lo que yo tengo. Yo gané, ¿saben? Yo gané comentarios. En mi único fanfic que tengo comentarios es un fanfic de romance. Curioso, curioso, porque a mí no se me da para nada bien eso. Ya, dale, continúa, continúa. A ver. No venía para nada, pero qué. Los fanfics mencionados han sido... ¿Cuáles fan mencionados? Bueno, aparte de eso. Etcétera, etcétera. Ah, Elementary Adventures 3. El título no está tan mal, pero el fanfic sí. Han sido desde siempre mis favoritos. Eso ya lo dejó claro. Siempre esperaba con gran impaciencia que los actualizase para ver cómo continuaba la historia. Comentar en ellos. No comentar, resumir. Sí, resumir los capítulos en un comentario. Lo que pasa es que a Silvio Bosch le hicieron de niño hacer tantos resúmenes que se obsesionó con eso. Y creyó que así se manejaba la vida. Así se comentaba. Ver qué aventuras tenían los elegidos, los retos que se enfrentaban. Y cómo lograban siempre superarlos. Ahí está resumiendo. Dándose un ejemplo. Sus personajes eran verdaderamente únicos. No, no. Eran O.P. a más no poder. O eran Garistus. Eran Garistus. Lo curioso aquí es que no había Medisus, solo Garistus. No, de hecho sí había Medisus. ¡Terdobachista! César, ¿estás cuestionando su género? No, ¿estás afirmando su género? Y sin duda, me encantaba cada uno de ellos. Sí, no se me ha dado cuenta. Y justo cuando aparecía que iba a empezar el tercer arco, decide cancelar todos sus fanfics. Yo tengo un problema con todo. Como ya nos dijo desde hacia arriba. Yo tengo un problema con esta gente que hace arco. No es que esté malo, pero, o sea, si tú vas a ser narco, hazlo bien. Hazlo con un fanfic decente, al menos. O sea, sí. O sea, porque no es por decir algo malo a las personas que publican fanfics largos, pero es que se hace cansino leerlo. Deberías hacerlo un poco corto a veces, o hacer historias cortas para que así le introduzcas a la persona. Porque cuando haces largo, no da gana muchas veces. A menos que tenga muchos comentarios. No va a dar gana. Sí, no, hay gente que hace que su primer fanfic sea el más largo, obligatoriamente. Es como que no, no necesito práctica en nada, voy a hacer esto y nada. Exacto, sí. Hay personas que mejoran. A ver, este, años disfrutando de dichos fanfics para el final acabar en la basura. Disculpa, fanfiction no es basura. Si a ti no te gusta, te puedes ir. No, no, no digas eso. No digas eso. No digas. Si no te gusta, no lo digas. ¡No se lo va a hacer! Nos van a matar. Escóndese todo. Esa frase está prohibida. ¿Cuál? Si no te gusta, no lees. No lo digas. ¿Cuál? ¿Vive y deja vivir? ¿Cuál, cuál? ¡Cállate! Olvida. Yo he tratado de convencerlo de que no lo hiciera. Pero por desgracia, no ha cambiado de parecer debido a la gran depresión que tiene. ¿Cuál? ¿La crisis del 29? ¿La gran depresión americana después de la Primera Guerra Mundial? No, aparentemente. ¿Cuántos años tiene este tipo? Por culpa de idiotas que le han hecho sufrir sin razón. Ajá. Aunque en mi opinión se metían con él porque seguramente tenían envidia de que él fuera el escritor y que en eso hacían. Ay, sí, tengo tanta envidia. Ahora resulta que si eres un crítico es que eres envidioso del mundo. Sí, sí, pero sí. Si yo hago una reseña de algo es porque le tengo envidia. Ah, tengo envidia de su mala ortografía. Y de sus comentarios que dicen Conti, please. Conti, please. Y de sus personajes Gary Studd, monas. De sus personajes planos, pero por alguna razón en aspecto no lo son. Más planos que la línea de inflación de España. En fin. En fin, continúa. A ver, ¿en dónde me quedé? Eh, envidia de que él fuera escritor y quienes lo hacían. Eh, sí. ¿Por qué tendría envidia de que él fuera escritor? Seguro. ¿Y tendría envidia? Sería de lo que él escribe, no de que él fuera escritor. No, no. ¿Cómo es que yo también? ¿Entonces yo también soy escritor? Yo soy escritor. Todos somos escritores. Eh, hashtag todos somos escritores. Hagan eso viral. Seguro que en el fondo eran pésimos escritores. Ah, ya saben. Ah, o sea, sí. Queridos amigos. Sí, César, cuéntale. Somos pésimos escritores. Los caballeros son pésimos escritores. Todo el mundo es pésimo escritor. Excepto César. Pero ellos, ellos, no son pésimos escritores. A la mierda con aquellos. Menos mal que Silverwolf dijo arriba que no se sentía superior a nadie. Sí, sí, porque lo sentí en el fondo de mi corazón. No podía ocultarlo más. Por eso se metían. Por pura envidia. Sin duda. Ha pasado por una etapa difícil. Pero aún tengo la esperanza. ¡PAL! No he hecho nada. Pero aún tengo la esperanza. De que algún día. Cambie de idea. Decida volver. A retomar sus fanfics. Yo quizás. La esperanza es el último en perderse. Pero en este caso debe ser lo primero. Yo quizás podría intentar escribir el tercer arco de los elegidos. Ah, disculpe señor. Yo no sé quién lo delegó a usted para hacer eso. Exacto. Pero dudo mucho que lo pudiera ser la mitad de bien que lo hacía Gonsmith. Gonsmith numeritos. Él tenía un talento único para ser especial a sus personajes. Toma un recolor de algún personaje de la serie. ¿Están hablando de Lovecraft? Seguimos. ¿De Edgar Allan Poe? Ahora inventa un nombre pendejo. Seguimos hablando de Luxury. No, ¿cómo es que se llama? Luxury. ¿Cuánto Luxury? Luxury en inglés no se escribe así. No, es el de Luxury. Peregrin. Sí, ese es lo. Se escribe en Luxury. Peregrin, exacto. Peregrin. Peregrin. ¿Siguimos hablando del sujeto que mata a sus enemigos sin resentimiento alguno? A ver, este. Con conocimientos de cultura crieta. Prender en todo son las crietas. ¿Qué es eso? Ah, las grietas. Como los hoyos. Egipcia y nórdica. ¿Eso qué tiene que ver para el puto vampi? Nórdica. 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 No nórdica. Nórdica. Cultura grieta. La cultura grieta. ¿Cuál es esa? Que sabía aprovechar enormemente bien dicha información. Para hacer la grieta. Aprovechar dicha información es quitarle los nombres a los personajes y dios de griegos. Ponerlos a tus personajes y nada más. A tus colores feos, Cristo. Exacto. Capítulos que sin duda habrá gustado a mucha gente que aunque no comentase, sin duda les ha gustado leerlos. Si te gusta un fanfic, normalmente sueles comentar. Me interesaría mucho leer ese fanfic para ver si es cierto lo que dice. Yo no lo leí. A ver si conoce todo sobre las culturas grietas, egipcias y nórdicas. A ver si... Nórdicas. 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 En mi opinión, lo importante para un escritor en fanficio no es hacer fanfics para que venga gente a comentar, sino por diversión. Para hacer capítulo, descapítulo, haciendo historias como a uno le gustaría que fuera dicha historia, con sus personajes únicos, haciendo lo que uno quiere, compartir dichas historias con los demás. Bueno, aquí sí tiene cierta razón, hasta cierto punto, pero o sea... Tiene argumentos. Exacto. Aquí sí tiene sentido sus palabras, pero falla mucho en la práctica. Es como el comunismo. La cosa es esta, mira. La cosa es esta. Hay gente que como que intenta defender su propia, entre comillas, mediocridad, diciendo... Ya te gusta nada. Sí, eso. No, es que es un pasatiempo. Lo hacemos por diversión. O sea, y yo veo a gente que arma rompecabezas por diversión y no los hace mal a propósito. Pero... O sea, si vas a hacer algo, hazlo bien. Ese es el punto. Aunque sea por diversión. Cuántetelo para ti mismo, ¿no? También. Ah, pero César... César, no seas tan duro. No soy así. ¿No te das cuenta que lo hacen por fama? Ah, sí, claro. Fama. Claro. A ver. ¿Qué importa si hay idiotas se dedican a criticar tus fanfics? Como les gusta, si quiera. Ah... No, vean, vean. No está especificando críticas destructivas. Está haciendo críticas en general. Sí. O sea, no importa si sea una crítica constructiva que le dice, mira, tenés que arreglar esto, lo otro, etc. Eh, no. O sea, para él todas las críticas son iguales y todas deben ser destruidas por el intergaláctico. O sea, es por la cultura... ¡El dominio total del mundo! En mi opinión, hay esa... En mi opinión, a esa gente, hay que mandarnos paseos y confiar en aquellos amigos. Sí. Hay que mandarnos paseos. Voy a pasear un rato, perdón. Sí, adiós. ¡Se fue! ¡Se fue, en serio! No, ya volví, ya volví. Vamos, adiós. ¿Perdón? Adelante. Falta poco. A ver. Y confiar en aquellos amigos que están... Que están contigo. Y que puedes contar. Al menos contigo está junto. Sí. Algunos para charlar e intercambiar ideas. Algunos para charlar e intercambiar ideas. Ok. Está bien. Aunque mis fanfics no hubiesen recibido un solo comentario. Hubiera recibido comentarios negativos. Con insultos. Eso no me habría... Aquí especificó mejor. Para. Eso no me habría... Para, 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 para. Yo les quiero decir algo. Silver Wolf es como... Es como un mago. Porque si le llegas a escribir una crítica, sea constructiva o destructiva, al día siguiente desaparece. Al fin. Eso me pasa a mí. Pero no se puede. No se puede borrar críticas. El autor puede borrarlas. Digo, el autor de la historia. Pero yo hago una review y no puedo borrar mi review. No sé por qué. Tú no puedes. Al que le pertenece la historia, él puede hacerlo. Ah, a ver, Estev. Eso no me habían pedido. Seguir adelante. Habría seguido escribiendo porque me gusta. Me gusta hacer historias con mis personajes. Y todos tenemos derecho a hacer los fanfics como nos parece. De pese a quien de pese. Exacto. Como todos tenemos derecho a tratar nuestro país como queramos. Por ejemplo, Venezuela. ¿No ven con lo hermosa que está? Gracias. Supongo. Sarcasmo, César. Sarcasmo. 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 Metromaicé. Sarcasmo. Sarcasmo. ¿Qué otra palabra ha inventado de Scrooge? Deprimiente. Deprimiente. Carita mamona. Ah, sí. Que los demás digan lo que les dé la gana. Lo importante en fanficción no es recibir comentarios tanto buenos como malos. Sin subir historias que nos gustan hacer. Hablé con varios amigos de confianza donde les comenté. Por favor, echarán un vistazo a sus fanfics de los elegidos y comentarse en ellos. Me imagino. Disculpa, ¿puedes leerte fanfic? Claro. Leyendo el sumario. No, no quiero. Dejé los frijoles en la estopa. Y así fue como Silver Wolf se convirtió en testigo de Gunsmith. Con gusto le diría a tu fanfic, pero dejé los frijoles en la estopa. Ahora vuelvo. Se fue otra vez. Un momento. Ese no es de este país. A ver si así logramos levantarle el ánimo a nuestro amigo. Y también os pido a todos los que lean este mensaje. Que por favor lean dichos fanfics y comenten en ellos. No me vas a obligar a nada. César ya lo hizo. No. Por eso, Gunsmith numeritos, amigo mío, te pido que no cometas el error de cancelar tus fanfics. Al menos soy capaz. No está equivocado. Al menos soy capazita y regresa con nosotros. Créeme. ¿Alguien puede pensar en los niños? ¿Alguien puede pensar en los niños? Parece. Yo no sé. Parece que está hablando en un funeral. Yo no sé. ¿Qué es esto? Murió. Murió, César. Acéptalo. Créeme. Cuando te digo que si abandonas, te pesará en tu conciencia el resto de tu vida. Y no solo... Top 10. Top 10 muertes más tristes en el ánimo. La canción más triste. La canción triste. Créeme. Cuando te digo que si abandonas, te pesará en tu conciencia el resto de tu vida. O sea, es como si hubiera cometido un crimen. Sí. Confiesa, Gansmit. Confiesa. Sí, mira. La persona hace fanfición. Confiesa. Resulta ser... Como tú, mira. Asco. Resulta ser que si canciones un fanfic es equivalente a asesinar a una persona. Te va a pesar toda la vida. Uh, papá. Lo he dicho muchas veces. ¿Qué pasó aquí? Un tipo se va a retirar de fanfic y parece como... Al parecer Gansmit murió. ...le matado a alguien. Porque le va a pesar en la conciencia. Una vez dejé fanfic y a la semana tuve que volver porque me moría de hambre. Listo, ya. Ya. Todos y cada uno de nosotros lamentará enormemente tu perdida como escritor. Hazlo por todos nosotros. ¿Quién sabes? No. ¿Quién sabes? Que eso... Nosotros es plural, señor Silverwolf. ¿Quién sabes que somos tus amigos y nos preocupamos por ti? Punto. Ajá. Quiero comentar... Ah, ¿es el final de la nota? Sí, sí. Lo logamos, chicos. Sí, quiero comentar algo con respecto a esto. Yo tengo aquí abierta en la página de Facebook... ...una crítica que le hice a... MLP, NRT, V presidente, Ventus 2... ...por el Mimo Gansmint. Ya, ya... En la cual las primeras palabras... ...es le digo es, no te odio, no tengo nada contra ti... ...no estoy buscando hacerte una verdad. Te estoy diciendo una crítica... Pero si te encontramos, te vamos a matar. Te estoy diciendo una crítica y tuvieras que hacer con eso. Gunsmith es un autor que desde que lo conozco ha anunciado cancelar sus fanfics unas ocho veces. ¿En serio? Sí, y después vuelve. Tantas cancelaciones. No es cierto, cancelaciones de Gunsmith, no es perturbadoras. Es que Gunsmith es pariente de las aves fénix. Esas que mueren y renacen a esas cenizas. Tendría sentido. Aunque no sé qué cenizas porque no hizo nada, no construyó nada para aquellas cenizas. Es deprimiente, como dice... En fin. ¿El comentario lo puedo leer? Si abandonas con convicción te vas a traumatizar. Sí, sí. ¿Qué se llama? Ante esta nota del autor que Silverwater escribió... No, no, esperen. Silverwater tiene razón con esa palabra. Deprimiente. Es depresivo y miente. Y miente a la vez. Ah, sí. Claro. Wow, un sexo iluminal, nos estén viendo. Estoy atado. Esta nota es falsa. Con respecto a este fanfic, a la nota, perdón. Nota de autor. Gunsmith publicó su comentario, que lo va a leer igual, por favor. Ok, ok. The Gunsmith 6798. ¿Cuál es su número? Gunsmith numeritos, como le dice... ¿Gunsmith numeritos? Sí, ¿qué más alentos? Ok. Dice... Ha sido un buen capítulo. Hubo muchas revelaciones. Revelaciones. Además del origen de las armas de Rebeca. Esto es con respecto a... Yo no vi ningún capítulo, discúlpame. No, tampoco. Ok. Ok. Con respecto a la nota, dice... En cuanto a la nota, solo, 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 lo hacen... Sí, está bien. Porque tú... Sí, entiendo. No, ese porque me ha pegado. Porque tú les pediste. Yo quisiera que lo leyeran porque quisiera. Además, tuve haters. No, 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 no. No, haters. Tuvo haters. ¡Haters! ¡Calentadores! ¡Calentadores! ¡No, se estuvieron calentando! Sí, calientes. Pero los dos más grandes que tuve eran los hermanos White. Y el más fuerte que tuve fue Juanca29. El que escribió Applejack, creo. Ok. No será canónico, chicos. Ahora vamos más adelante. Uy, eso no es canón. El D.I.L.E. gusta destrozar. Además, olvidaste a Gunsmith Battles, mi otro fic. ¡Baddes! ¡Gunsmith Battles! De hecho, lo dijo. Lo dijo. ¡Gunsmith! ¡Morros! Capal, lo molipico. Ese lo tuve que reiniciar debido al disgusto de algunos. Además, que algunos le daban poder power-ups a tus personajes y el antepasado le dieron uno a tus fénix. ¿What? ¿Y qué comienzo en la parte? No sé por qué. ¡Qué carajo! Le daban power-ups. O sea, los champiñones de Mario. A ver. Espera, espera, espera. Diría eso. De ahí, sentí que ya no era especial. Ni siquiera mis personajes. Eso no está bien dicho. Sentía a tu sombra. A tu shadow. Yeah, shadow. 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 Y por eso decidí renunciar. Y si escribirías el tercer arco... Lamento decirte que no será canónico a la trama original. No lo sé. No, no me digas. Oh, qué pena. Quería leerlo. Rayos. Oh, no. ¿A quién le importa? Esperen un momento. Esperen un momento. Él dice que sí, luego se olvidó mencionar Gunsmith Patterns, pero lo mencionó... Exacto. Sí. Lo hizo. Aquí está. En mayúsculas y en negrita. Y además... Las Gunsmith Patterns. Y además escribe... Y además escribe... Eso lo tuve que reiniciar debido al disgusto de algunos. Sigue a todos los que pensaron que las mujeres debían tener dignidad. Y también que Gunsmith sea un pistolero. Sí. A mí... Sí, ¿eh? No tiene sentido. Realmente no me importa mucho esto, pero... ¿Alguien ha leído la review de abajo? La de escritora. ¡Es pasión, eh! ¡Es pasión, eh! ¡Uy! Hamos hecho reviews de forma no irónica. Primero terminemos el comentario de Gunsmith. Sí, por favor. Ok. Hace tiempo encontré una frase que dice... Si no está escrito por... Si no está hecho por el autor original... No es canónico. Aunque tú no... ¡Eeeh! ¿Qué? Eso es mentira. Eso es mucha mentira. Entonces todo en el pp no es canon, pues. Nada es canon. Tampoco es canon, sí. Nada es canon. Yo no soy canon. Ninguno de nosotros somos canon. Gente, no somos canon. Los reboots no son canon. Los reboots de las series tampoco son canon. Porque obviamente, pues, son de autos escritores. Las adaptaciones de las películas no son canon. El reboot de Ben 10 es canon. Porque está hecho por el autor original. No, no, no. ¡No! ¡Sufra! ¡Es canon! ¡Sufra! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué jodido! Bueno, Spider-Man Homecoming no es canon. Me niego a creer. No, no es canon. Tan mala fue la película. ¡Oh, Dios santo! Aunque todos digan que lo es. Si no me crees, investigo un poco. Este puede ser mi último comentario como escritor. ¡Oh, por Dios! ¡Ah, pero! ¡Qué intenso! ¡Durísimo! ¡Qué darco! ¡Qué darco! ¿Qué es este triángulo amarillo de aquí? Lo voy a presionar. Reportar revier por abuso. Me imagino a Gunsmith echado al costado de su cama con una botella de tequila. Ahí todo borracho y mal pasado. Mira. Ahogándose en sus peces. Y diciendo. Oh, nadie le interesa mis fanfics. Sí, mira. Con el Gunsmith. Gunsmith está con una radio al lado. Escuchando. Esa canción exactamente. Esa canción. No, no, no. Me está escuchando. Cut my life into pieces. This is my last resort. El Gunsmith está con nos. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. El Gunsmith está con mi grave. Tú, 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 tú. Eji. No es mi error. Aunque todos digan que lo es. Y no dice todo el veo. Si Iraqcho se viene un poco. Este puede ser mi último comentario como escritor. Tan 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 Chon 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 Oh. Inception sound Osea le digo a важно Ya despues de que le dimos la nota Y le dimos su comentario etc 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 La cosa es esta Yo le quiero decirle una cosa bastate seria Es que Si el escribe Nada más que le lleguen comentarios O si el escribe nada más para que le lleguen Digamos amigos, cosas positivas entonces yo creo que no debería subir lo que sube a internet siendo honesto mejor que que doble fanfic le digo eso porque en serio, en serio es bastante ridículo lo que está haciendo nada más dejar de escribir porque no recibe comentarios o sea, yo dejé de escribir pero porque no tenía comentarios crítico, crítico esta situación se implica exactamente lo que estuvimos hablando la semana pasada tiene una autoestima demasiado baja y frágil sobre la prioridad en cuanto a escribir un fanfic y el por qué hacerlo y por qué no es que ganemos dinero con esto nadie gana dinero con esto a menos que seamos puede ganarse admiradores pero no puede ganarse dinero exacto, o sea a menos que seas el autor de 50 sombras de Grey si ganáramos dinero, la situación sería peor admiradores mucho más ya, de hecho citamos lo que citamos lo que dijiste en tu comentario creo que yo leí en un post de los caballeros ¿cuál? dijiste que sería como los rubios ganaría dinero por hacer muchas tonterías sí tontería escrita porno por escrito porno escrito eso, eso bien y esa fue la nota de The Silver Wolf y la posterior respuesta de The Gunsmith ¿a qué no le importó? aparentemente nada yo iba a salir de Escritor y quiero leer el Escritor la verdad ah, sí, cierto voy a leer el Escritor Escritor de Pasione Escritor de Pasione César, usa tu mejor acento italiano usa tu mejor acento italiano ¿por qué italiano si este tipo es español? ya sabes, como los italianos son la segunda que era mundial bueno, no importa este, elo eh, Mussolini ok, muy bien eh, helo 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 soy Escritor de Pasione lo recuerdo para que tú no tengas que hacer gracias por copiarte la introducción le copias el saludo de Crítico de la Nostalgia sí oye, Escritor de Pasione no, es serio sí, sí le robó el puto saludo Darwin Darwin eh Darwin nunca mantuvo relaciones con Rune Nocturne ¿qué nombre son estos? ¿qué es esto? ¿cómo es esto? un momento o sea son nombres de recolores feos ya sabes es como Ray Magma y Cloudfaster en fanpage de poca monta como esto siempre debe de haber un personaje con el nombre Dark Dark o Nocturno y desde luego hay más cosas en la relación pero ¿en serio? nunca llegaron a nada eso me dejó eso me dejó asombrado bueno eso demuestra que Rune Rune nunca fue el indicado ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta una cosa chicos? en este fic en este fic hay mierda así de nombres combinados o sea sea estadounidenses o que hacen referencia a algún color aquí hay de todo aquí hay de todo no, no recuerda aquí cada review aquí es solo un recopilatorio no tienes que darte el fanfic en sí yo hice eso con los comentarios así que ¿qué pasó en el episodio en sí? este nos enteramos que Darwin nunca mantuvo relaciones con Rune en Octurno las princesas se encuentran en una prisión Mike quiso ir al saco Adolf es un genio no se sabe dónde están Droidecas estos nombres Dios mío Dalex eso es Picolex Dalex mismo necesitan mejorar el sistema de comunicación y liberaron a las princesas perdón un momento ¿qué? ¿liberaron a las princesas? Mario está aquí viendo la situación de la nota del señor Civil War creo que deberíamos leer un capítulo del señor de Gunsmith ah el de Gunsmith ok está bien fíjate yo creo que escritorio de pasiones escribía el comentario mientras iba leyendo es como que oh no puede ser pasó esto bajó los comentarios escribió y volvió a subir si o sea porque lo digo porque aquí dice las princesas se encuentran en una prisión y más abajo dice por fin liberaron a las princesas esto lo demuestra esto lo demuestra que entre pasiones eso es todo por ahora aún solo nos leemos a mí no me importa vamos a leer ni siquiera no no dijo nada de la nota por eso no dijo nada qué raro por eso en serio nadie dice nada excepto Gunsmith el propio le valió verga le valió verga ah bueno a todos les importó nada a nadie le importa el Gunsmith incluso él le valió verga le valió verga el comentario le valió verga ok ya que nos tardamos ya que nos tardamos una hora leyendo la nota y la posterior respuesta ya que yo recién llegó sí vamos a leer algo vamos a leer vamos a leer MLP Elemental Adventures la búsqueda de los elegidos por Gunsmith6798 vamos a aprovechar de que seguimos en el tema Sebas después de la muerte de su maestro Johnny Deuce que gracias con más emoción Sebas con más emoción ponle pasión después ponle estilo guapo ponle pasione ponle pasione pasione ok ponle pasione pasione volumen después de la muerte de su maestro Johnny Deuce proviene de la aldea electrónica se embarca en un viaje para encontrar se embarca en un viaje para encontrar los 8 elegidos elementales que salvarán a su mundo y sus aldeas y lo hará con la ayuda de sus nuevos amigos que encuentren en un viaje listo hay muchas y hay dos y no hay no hay comas no hay comas no hay nada bien y al menos tuvo la decencia de poner un punto al final como diciendo ah si empezamos empezamos bien porque la primera palabra no tiene mayúscula es fiction T está en español es de aventura tiene oce T de T de ¿qué? T de tontos sí tarta yeah yeah 32 capítulos 78 mil más de 78 mil palabras 322 reviews 23 favoritos y 21 followers ¿de si 2019 se hace poco o es posible decir tanto después la última la última transición fue el 1 de mayo de 2015 ala ya pasó tiempo wow si no perdona perdona que le pregunte a Gonz si Gonz nos está escuchando después de si escuchara ¿quieres dejar un review? ¿quieres dejar un review acaso? con el enlace 322 reviews le parece poco al parecer así que yo quiero yo quiero los 1000 de Silver Gold Senpai yo quisiera al menos quisiera tener el cuarto de reviews que él tiene para poder aguantar el mes exacto si así que quiero pagar la renta así que MLP LP con minúscula dos puntos la búsqueda de los MLP mis lesbianas pedorras eso es nuevo eso es nuevo capítulo 1 dos puntos el inicio de la búsqueda no podía ponerlo en el listado si no Jonidius supongo que se pronuncia así Jonidius Jonidius yo lo pronuncio como está escrito Jonidius Petróleo Petróleo Venezuela ya quisiérase ya quisiérase tenemos que entrar buenos días señor sigue suelando bueno ya hace dos hace dos días que deje mi aldea natal Electronics tras la muerte de mi maestro es que eso suena en marca electrónica no sé cacarado no como usate Electronica de fondo Electrodoméstico era el día Electronics era el día besito de la idea era el día de radio Jack radio Jack y ahora y ahora estoy centrándome en la búsqueda de los ocho ocho con número elegidos que detendrán a los titanes detendrán si está bien escrito los jóvenes titanes ok que saldrán de su prisión que saldrán de su prisión en mil quinientos años en tres semanas de mil quinientos años de mil quinientos años o sea la prisión es la antigua no ellos y no se explica por qué lo encarcelaron por mil quinientos años no explica por qué saldrán de la prisión justamente a los mil quinientos años es como que supongo que antes los dioses grieta de la mitología grieta tenían como que su sistema le prescribían los crímenes o sea usted destruyó miles de aldeas bueno tiene mil quinientos años después de eso usted es libre no le iban a poner cadena perpetua pero de seguro no cometieron un delito tan grave tú me trajiste café frío dos mil años dos mil años fin jonidius periodo petróleo venezuela yo quiero ser lo que sigue después de jonidius la persona con quien habla jonidius jonidius yo estaba caminando en un bosque que unía su altea con la aldea cercana aldea y de paso se encuentra con un nativo interesante no hay caminos y de paso se encuentra con un nativo de mayor edad de la siguiente aldea aldea tres veces en dos líneas y jonidius dice pero cuantas aldeas pasó ya a ver una o cuatro ok ya 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 y jonidius dice Iván jonidius ah hola saludando al viejo nativo que haces en este bosque preguntando al nativo oh solo iba a visitar a mi abuelita con esta canasta de comida y entonces por aquí hay un atajo no si el haciano el haciano empecemos con el haciano hola hola chico hola chico devolviéndole el saludo ¿estás definiendo mi género? ya ok ya ok solo estoy recolectando vallas y ramas para una furgata para 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 vallas 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 no 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 está bien vallas con v vallas con v vallas de estar recolectándola cerca a ver les digo hay tres vallas vallas del verbo ir de que vallas con que se escribe con v y y vallas 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 publicitarias y vallas de las que se supone que se recolectan en el bosque son con v alta y césar está llevando las que dice alice esa foto está recolectando vallas de estas las casas son muy cereras hoy en día ya deja de continuar ya ok solo estoy recantando vallas y ramas para una fogata de hecho tiene sentido puede quemar las vallas puede ser una fogata tiene sentido rayos tiene sentido tiene sentido por fin tiene sentido aunque no lo parezca bueno ya bueno para una fogata para iniciar el torneo local de la aldea del fuego afirmando su actividad y el premio era quien podía quemar más vallas y casas de la zona exacto es el piro que ni ese es ese es el pirómano de aquí viene el pirómano ciego ahí viene el pirómano ciego pero ya muy anciano el haciano pasan en el mismo universo algo así algo así y yo le digo dice torneo preguntando si ya me di cuenta de que está preguntando bueno ya bueno anciano si el torneo local de fuego es el torneo más emocionante de mi aldea y como puede ser de que no se el año pasado tuvimos 90 quemaduras como puede ser de que no se parece de queismo ahí todo horrible uy si de queismo bueno preguntando a Johnny es como es como jana montana césar es como jana montana que dice como dices que dijiste como dices que dijiste para que le digo que no si y Johnny dice porque yo vengo de otra aldea afirmando su respuesta si no si vamos a hacer esto si vamos a hacer esto de que me vas a explicar lo que a plena vista puedo ver entonces para que lo escribes anciano y de que aldea vienes preguntando su origen no no dijo de que aldea vienes tal vez ha nacido al otro lado del mar están mal escritos yo vengo de la aldea Electronics si lo se estamos en proceso de cambiar el nombre es provisional es provisional exacto es que es marketing para traer a los jóvenes es marketing para traer a los jóvenes mainstream si tu sabes a los jóvenes mainstream pronto la llamaremos pronto la llamaremos homosexualis bueno traer a los homosexualis siento que la llamaremos LGBT village algo así no lo llamaremos al día LGTBXYZ el patriarca de esta aldea Electronics debe ser David Guetta David Guetta perdón o uno de estos David Guetta es Skrillex es Skrillex 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 bueno bueno ya bueno anciano MMM Electronics esa aldea ya la he visitado algunas veces no no es aldea no es aldea es tienda es demasiado grande ya 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 ok continuo esa aldea ya la he visitado algunas veces y sus nativos son amigables demasiado amigables ¿quieres ver lo amigable que soy? o los puños ahí bueno ya deme sus vallas mal escritas bueno ya 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 afirmando la aldea de Johnny Dios ¿y para qué vas a mi aldea? para robar se quiere robar no se quiere robar preguntando sobre la estadía preguntando sobre la estadía de Johnny Dios ah ¿por qué tiene que decir lo obvio aquí preguntando sobre la estadía de Johnny Dios? si ya mismo ya mismo me está diciendo que va a hacer eso Sebas Sebas me va a decir que no puedes criticar porque no has escrito nada va a decir eso seguro no sé es como tú no puedes criticar esta película acaso puedes hacer películas o algo así es como decir que no puedes criticar el racismo o la violación o algo así solo porque no has hecho algo así es como cuando las personas como las personas dicen solo Dios puede juzgarme pero ni siquiera creen en Dios Johnny Dios dice para ver para ver como es su aldea y buscar al héroe de fuego al pirómano obviamente afirmando su música al pirómano bueno al pirómano anciano lo escuché en el capítulo 3 de los caballeros de puestia y lo vendo buscando el pirómano el pirómano es el nieto del anciano ah bueno ya este es el nieto que van a derrocar pues acompáñen acompáñame llevando a Johnny Dios a su aldea y con una expresión seria al llegar a la aldea los dígueme este callejón oscuro y sanitario ya continué continué ok al llegar a la aldea los nativos de la aldea vieron a Yoridio notando que él es de otra aldea y muchos de la aldea empezaron a poner miradas de aldea de asombro de veo lo de una aldea diferente y en medio de un unicornio de una aldea siendo atacado por dos abusivos de aldea y Yoridio de la aldea se aproximan a su aldea para rescatar la aldea puedo narrar yo Yoridio 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 de la aldea fuerte mientras mira su reloj de aldea la frente de una aldea ay bien continué y a muchos le empezaron a poner miradas de asombro de ver a otro de una aldea a cuatro es un negro y en medio y en medio y en medio vio a un unicornio sentado siendo perdón siendo atacado por dos abusivos y Yoridio se aproxima para rescatar porque es el héroe que les gana a todos más fuerte que Twilight más inteligente que Apple Yoridio dice Espera ¿qué? Yoridio dice oigan sin mayúscula ¿qué le hacen estando desafiando estando desafiando a los abusivos? Oigan ¿qué le hacen? le enseñamos a escribir bien tú no puedes abusivo abusivo número uno que es el equivalente a encapuchado dos abusivo uno xl haz los dos haz los dos así es este no es tu problema Pegaso no es tu problema Pegaso diciendo para que no se entrometa bueno ese jefecito que pasó porque es mexicano callate gusano sin cerebro callando bueno ya callando a su compañero y tú no te metas en estos asuntos porque te haremos como se decía porque tenemos lo mismo que este tonto y porque no lo resolvemos en una batalla oh no una batalla pokemon o sea primero lo amenaza y después ya dice ahora no no porque no lo resolvemos en un duelo en un duelo en el duelo ya Johnny Bius dice suena bien está escrito mal pero no pelearía aquí sino en el torneo torneo ah de ese rato y este unicornio ganará el torneo aceptando el reto que unicornio que unicornio a ver ¿está hablando del unicornio que busaban o ahora resulta que también es unicornio acuérdense que cuando estaba llegando este este Johnny Bius a la aldea quería hacer ser Spiderman y salvar a y salvar al primero que ve el problema es que yo no sé por qué nadie lo estaba ayudando en realidad pero César César ¿tú lo ayudarías? no ¿qué estás reclamando? bueno ya en fin y entonces ese pequeño al que estaban golpeando y que seguramente estaba medio muerto en el piso dice que va a ganar el torneo los dos abusivos se empezaron a reír a carcajadas empezaron a reír a carcajadas pensando pensando que un pegazo y un unicornio les ganarían a los dos con mayúscula sí pegazo siempre con mayúscula ese es el nombre les ganarían a los dos en el torneo local y aceptan la oferta de pelear en el torneo que iniciara iniciara en menos de 5 horas y se van 5 horas pone el cronómetro vamos a demorar hasta las 10 entonces Stigman Stigman sé tú el unicornio a ver gracias me llamo Quirón agradeciendo presentándose ¿qué opción tengo? voy a participar en este y el premio especial es el arco de fuego un arma muy ¿cómo agarras un arco de fuego? con magia con magia las que leyes tendría sentido que sean de fuego no el arco un arma muy poderosa y solo el digno puede comportarla ¿quién es el digno? no sabemos quién es el digno entonces ¿por qué va a nacer un torneo si solo un digno puede portar el arco? el digno no un digno esperen hay que una persona solamente y eso de que los equipos son entre dos ¿quién se va a decir que es el digno? yo ni te dice bien bien vamos a inscribirnos yendo donde está un puesto de inscripciones ¿así de frente? inscripciones y calientitos que rápido el pueblo es igual que el Starlight Grimmel es solo una calle ajá este ¿en dónde va? en unos segundos ambos llegan al puesto de inscripciones del torneo que estaba ahí mismo y estando ahí se encuentran con un terrenal eso es racista que les dice que la que les dice ¿qué tal si es un pegazo con las alas amputadas? y se inscriben y se ponen hay muchos y a ver ¿cuántos y hay ahí? uno dos tres cuatro cinco seis seis ¿por qué seis? son cinco no, por favor bueno, ya que les dice que la competencia que les dice que la competencia es por pareja pero solo puede haber cundis ¿no? César César o sea ellos dos estaban caminando apareció un terrenal y es como se acercaron y en la consola te dice presione el botón A y ahí te dice la competencia es por pareja ¿están de acuerdo con esa decisión? algo así y tú tienes que hablar y tú tienes que hablar sí a ver sí esto es un RPG esto es un RPG ahora bueno, ya y están nadie nadie saluda aquí nadie dice hola, ¿cómo estás? no y dice y están y están de acuerdo con esa decisión y se inscriben y se ponen un nombre y y se ponen un nombre para el tubo llamado The Electrical Fires los juegos eléctricos los juegos eléctricos tiene sentido o nada y así están listos bueno, tiene sentido pero poco originalidad bueno sí poco originalidad y así están listos para el torneo y el anciano se les acerca el anciano les estaba siguiendo todo el rato no, no, no es el mismo anciano aparece en todo el en todo el pueblo además de los abusadores lo que pasa es que según la tradición de ese pueblo si hay más de un anciano los dos deben pelear a muerte y solo un anciano uno de cada tipo con las tradiciones el sprite solo hay un sprite del anciano Iván, es que tú no entiendes el anciano es el que le da el tutorial al jugador mientras vamos avanzando al jugador de atacas con el mouse y necesito un poco y con el r metes el ulti El botón de X Cambias de compañero Ya, ya, conchale Conchale, ya cállate El maestro Longaniz Ah, pendejo, bueno ya, ok Ah, ya se inscribieron en el torneo local Hi, 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 hi Hi, 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 hi Un poco Un poco ¿Quién se ríe así? ¿Quién se ríe así? Acá en el anciano, señores Pero les advierto, el torneo es un poco peligroso Y serán a batallas dobles Sí, yo sé Nos hemos dado cuenta de eso ¿Quién es anciano? Ah, ok Pero les advierto Que el torneo es un poco peligroso Y serán a batallas dobles Diciendo con seriedad Bueno, algo así No te duto No te aductor ahí A la noción de narrador Las batallas dobles Son batallas Las batallas dobles son batallas En donde se enfrentan dos contra dos Por si acaso no les había quedado claro No me digas No me digas No me digas Porque eso no les había quedado claro Las dos últimas veces Que se lo dieron César, César Es otra cultura Como en la cultura inca Por ejemplo El cero tenía valor Así que el dos puede ser tres aquí No lo sabemos Es que ya ves que conoce La cultura beta Egipcia Nordinca Y otras muchas Y este tipo de torneo Por parejas Es corto Solo participan Ocho equipos Es corto ¿Qué? ¿El tiempo? ¿O cómo? Las parejas Son cortas Bueno No superan No superan El metro Sí Bueno Anunciador ¿Quién será el anunciador? Oh Alice Hazlo tú Alice 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 no ha dicho No pues alguien que tenga aporte de anunciador Ya, ya César César Atención Todas las opciones para el torneo local Han terminado Y por la muralla de fuego Están los ocho equipos Que participarán Por el arco de fuego Participaran Participaran O sea Se han inscrito en el último segundo Sí Bueno Ya Por la derecha del altoparlante de fuego Está un Eso es ya No Eso es el Eso es el Por la derecha del altoparlante de fuego Todo está hecho de fuego ¿El parlante? O la corneta Todo está hecho de fuego El MP3 El MP3 Corneta Está una lista de los ocho equipos que se inscribieron en el torneo local Y se ven sus nombres de cada equipo Ok, está bien Bueno, miren, todos se llaman Fire Que foca original Sí, exacto Es como que ¿Quién pelea por retener el peor nombre? Escucha Primer equipo Tú eres Fire Tú eres Fire también Que son fanáticos de Mad Max Lamento la interrupción, queridos oyentes que nos escuchan Pero lamentablemente perdimos parte de la grabación Queremos creer que Gunsmith, sabiendo de nuestra envidia de él por ser escritor Decidió lanzarnos la maldición de la pachamama Así que lamentablemente no pueden continuar Pero esperamos que la próxima semana sí puedan continuar y escuchar nuestra grabación completa Ustedes se lo merecen, queridos oyentes que nos escuchan Los veré en la próxima Bueno, no, no los veré ¿Qué rayos estoy diciendo? Los escucharé Bueno, no, ustedes los escucharán de nosotros Pensando mejor en la próxima grabación Hasta luego ¡Suscríbete al canal!